Iniciamos la sesión de cierre de esta versión número 29 del Congreso Internacional de TIC-ANDICOM a cargo del señor Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. Bienvenido, Presidente. Y el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega. Bienvenido, Ministro. Quienes presentarán el Plan Vive Digital 2014-2018. Para clausurar el Congreso, invito al Doctor Manuel Martínez Niño, Director Ejecutivo de Cintel. Adelante, Doctor Martínez. Bienvenido. Un aplauso para él. Muy buenas tardes para todos. Señor Presidente, Señor Ministro TIC, señores congresistas, autoridades públicas, privadas de la Academia TICS. Qué gran momento para el sector TIC. Señor Presidente, está usted ante el sector que jala la industria del país. Sector de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Desde hace 29 años, señor Presidente, este escenario está acá. Este escenario está para construir futuro. Este escenario está para buscar una verdadera inclusión digital en la sociedad. Buscamos que todos los sectores productivos tengan una verdadera inclusión digital. Acá nos reunimos constantemente, señor Presidente, para generar ideas, para generar proyectos que busquen generar calidad de vida en la sociedad. Señor Presidente, para nosotros, para Cintel, para el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones, es un gran honor tenerlo aquí en este escenario. Este escenario en el cual están todas las máximas autoridades TIC, no solamente del país, sino el del entorno internacional. Este escenario, señor Presidente, busca posicionar al país como un líder TIC en la región, y de hecho lo hemos logrado. Tiene el respaldo y reconocimiento de organizaciones mundiales como la OEA, como la OIT, Banco Mundial, la OEA, desde el punto de vista técnico, además de todos los organismos nacionales. Aquí está reunida la academia, la industria y el gobierno, todos unidos para proyectar soluciones que busquen general, como lo dije anteriormente, bienestar social, basado en una inclusión digital. Este año, señor Presidente, tuvimos más de 70 grandes conferencistas. Este es el espacio más rico de conocimiento TIC que hay en este momento en Colombia y muy seguramente en la región. Escuchamos de estos conferencistas las grandes experiencias mundiales para que asimilemos ese conocimiento y veamos la viabilidad de implementación local. Señor Presidente, este escenario durante 29 años continuos ha llevado grandes contenidos TIC al país. En este escenario se fusionaron tanto las telecomunicaciones como las tecnologías de información, buscando prosperidad, buscando dinamismo, competitividad. De verdad que es para nosotros un gran honor tenerlo aquí. Yo creo que para que un país se proyecte hacia una economía digital, sus máximos dirigentes deben estar convencidos de la importancia de las TIC. Su presencia aquí, señor Presidente, lo ratifica. Es el requisito más importante para que un país verdaderamente se proyecte hacia el mundo digital. A todos ustedes, a todos los asistentes, a los cerca de 2.000 asistentes, muchas gracias por acompañarnos. Por ese respaldo que nos han dado, les hago una cordial invitación, por supuesto a usted también, señor Presidente, para que el año entrante, que cumplimos los 30 años de este escenario, hagamos una gran celebración y mostremos cómo este sector apoya e impulsa el crecimiento económico y social del país. Nuevamente, señor Presidente, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Es un verdadero placer darles la bienvenida a la presentación del Plan Vive Digital 2014-2018. Hoy el señor Presidente Juan Manuel Santos compartirá con todos ustedes, los líderes de la industria TIC que hacen presencia en este auditorio, con los televidentes, con quienes nos siguen vía streaming y por las redes sociales, los retos del país en materia TIC. Agradecemos su participación a través de las redes sociales usando el hashtag numeral ViveDigital2018. Como preámbulo a esta presentación, el siguiente video nos dará algunas ideas de lo que significa el Plan Vive Digital para los próximos cuatro años. Pero antes de rodar el video, los invito a ponerse sus gafas 3D que les entregaron a la entrada del salón para ser parte de esta experiencia. Pero recuerden que una vez terminado este video, deben quitárselas para continuar el evento. En Colombia, hoy millones de ciudadanos, miles de empresas y el gobierno en general usa las tecnologías de la información y las comunicaciones. Todos hemos sido parte de una revolución digital que genera oportunidades y reduce la pobreza. Esa revolución continuará en los próximos cuatro años con Vive Digital, la política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que tiene dos grandes retos. El primero, ser el país líder en el desarrollo de aplicaciones sociales dirigidas a los más pobres. ¿Esto qué significa? Que a través de Internet, a través de las aplicaciones, haremos que las personas pobres colombianas tengan más oportunidades para salir de la pobreza. El segundo gran reto es ser el gobierno más eficiente y transparente gracias al uso de la tecnología. Por eso en los próximos cuatro años trabajaremos para que todo el gobierno, no solo el gobierno central, también las gobernaciones, las alcaldías, los entes descentralizados y muy importante, la justicia, que tengamos una justicia que utilice las TIC para que todos seamos más eficientes y más transparentes. Para lograr estos dos retos, el gobierno nacional continuará promoviendo el talento digital para que tengamos más profesionales en carreras afines a las TIC. Y así, construyamos entre todos una industria TI de clase mundial, que sea capaz de crear soluciones a los problemas del mundo actual. En esa meta, el gobierno también dará ejemplo usando las TIC para ser eficiente y transparente, donde la participación ciudadana sea una premisa. Los trámites y servicios en línea faciliten la vida de más colombianos y haya trazabilidad en la información que manejan las entidades del Estado, respetando siempre los derechos de los ciudadanos en el mundo digital. Hoy, este sueño es posible porque hemos sentado las bases. Desplegamos la más completa red de fibra óptica, llevando Internet de banda ancha a las zonas más apartadas del país. Seguiremos entregando computadores y tabletas a los niños y profesores de las escuelas públicas, pero sobre todo, llevaremos educación para usar las TIC de manera productiva. Seremos unos revolucionarios de las TIC, enseñando a los más pobres, a quienes viven con alguna discapacidad física, a los adultos, a los jóvenes, a los empresarios, a los campesinos. Todos podemos ser parte de esta revolución digital para construir con las TIC un país educado, con equidad y en paz. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a nuestro querido director ejecutivo de Sintel, Manuel Martínez, y a los distinguidos integrantes de la Junta Electiva, a Diego Molano, ministro de las Tecnologías, de la Información y de las Comunicaciones, a los funcionarios del Gobierno Nacional, a los congresistas que nos acompañan, a los presidentes, gerentes y representantes del sector TIC aquí presentes, conferencistas nacionales e internacionales, organismos internacionales también que nos acompañan. Entre nosotros hay uno de Brasil, que me dijo que hoy gana Colombia. Espero que así sea. A los amigos de los medios de comunicación. Muy buenas tardes. Es un honor realmente estar de nuevo aquí en el Congreso de Andicom, que, como lo dijo el doctor Martínez, cada año reúne a los líderes de las industrias, de las tecnologías, de la información, de las comunicaciones. Esta ocasión es muy, muy importante para todos, para ustedes, para el Gobierno, para el país, porque además de contarles lo que hemos logrado en materia de TIC, quiero también compartirles esas metas, esos objetivos que nos hemos fijado para los próximos cuatro años, para este nuevo período. Yo recuerdo que hace cuatro años, cuando estructuramos el plan Vive Digital, el ministro Molano nos propuso aprovechar este evento cada año para mostrarle al país esa hoja de ruta que seguiríamos en materia de tecnologías, de la información y las comunicaciones. Aunque no pude acompañarlos en el Congreso TIC del 2010, quienes asistieron recordarán que, valiéndose precisamente de estas tecnologías, sí estuve presente, los saludé a través de un holograma. Pues bien, hoy quiero presentarles de la misma manera los avances de nuestro primer período, del primer Gobierno. Y puedo decirles con mucha satisfacción, con mucho orgullo, que cumplimos con las 93 metas que nos planteamos en el plan Vive Digital. Veamos, recorriendo el país durante los primeros cuatro años de gobierno, pude ver en zonas urbanas y rurales que los colombianos realmente estamos usando las tecnologías de la información y las comunicaciones en nuestra vida diaria. Es evidente que estamos viviendo una verdadera revolución digital, gracias a un plan de gobierno que se convirtió en la mejor política del mundo y que tiene como objetivo reducir la pobreza y generar empleo. Un plan que precisamente lancé aquí, con ustedes. Hoy tenemos 8.800.000 conexiones a Internet. Es decir, multiplicamos por cuatro las conexiones que había hace cuatro años. Y esa era precisamente la ambiciosa meta que nos habíamos fijado. Esta conectividad nos convierte en el primer país de América Latina con Internet de alta velocidad en todo su territorio, gracias a que 1.078 cabeceras municipales están conectadas por una red de fibra óptica. También fortalecimos la infraestructura de telecomunicaciones con redes de cuarta generación y logramos pasar de 3 a 10 operadores de telefonía móvil. En estos cuatro años de revolución digital, demostramos que la tecnología es una herramienta eficaz para superar la pobreza. Dimos prioridad a los más pobres, otorgando subsidios a 2 millones de familias de estratos 1 y 2 para que accedan a Internet de banda ancha. Pero no solo hemos llegado a los hogares. Llevamos 2 millones de terminales entre computadores y tabletas a los niños y profesores de las instituciones educativas para que la clase sea una experiencia interactiva, una experiencia más amable. Por su parte, los empresarios de las MIPIMES entendieron la importancia de usar tecnología para ser más competitivos. Es así como ya tenemos más del 60%, 60% de las MIPIMES usando Internet y otras tecnologías. Más de 17 mil empresas se benefician con innovación a través de aplicaciones desarrolladas por el sector privado y 118 mil microempresarios han sido capacitados en competencias TIC. Además, creamos Apps.co, la red de emprendimiento más grande de Latinoamérica para el desarrollo de negocios basados en TIC. Y hoy hacen parte de esta comunidad 66 mil emprendedores que han creado más de 2 mil aplicaciones. Como vemos, la vida digital llegó a los hogares, llegó a las empresas y también al gobierno, donde estamos dando ejemplo con más de 1.900 trámites y servicios en línea. De hecho, Colombia ya es líder en gobierno electrónico en América Latina. Durante este gobierno, durante mi gobierno, adelantamos también iniciativas para fortalecer la televisión pública, desarrollando contenidos en alianza con las casas productoras más grandes del mundo. Y gracias a estos esfuerzos, la televisión pública colombiana ha obtenido 42 premios nacionales e internacionales. Con estos logros, puedo decirles que la tecnología está, está en la vida de cada colombiano. Por ejemplo, en las zonas rurales, hemos llegado con Internet a través de más de 7.600 kioscos vive digital, donde los campesinos aprenden a usar el computador y a conectarse a Internet sin salir de su vereda. Para mí es un orgullo, es un verdadero orgullo, decirles que nuestro país se está transformando con el apoyo de la tecnología. Hace cuatro años le apostamos a la revolución digital. Y hoy les digo con certeza que Colombia vive digital. La revolución digital continúa y el Plan Vive Digital tiene nuevos retos para llevar más tecnología a la vida de cada colombiano. Para la consolidación de este Plan Vive Digital 2014-2018, hemos contado con la participación de los ciudadanos a través de una plataforma web disponible durante los últimos dos meses. En esta plataforma se registraron 3.500 comentarios, propuestas e inquietudes. Y queremos agradecer inmensamente a todos los que han planteado sus propuestas y comentarios. A continuación, el presidente, Juan Manuel Santos, nos presenta los grandes retos para los próximos cuatro años de gobierno. Nuevamente, un fuerte aplauso para él. Mucho de lo que hemos hecho ha sido posible gracias al valioso aporte de ustedes, de todos los que hacen parte de la industria de las telecomunicaciones y de la industria de las tecnologías de la información. Ustedes han hecho posible esta revolución digital. Por eso, porque sé que contamos con ustedes, tengo la certeza de que vamos a cumplirles otra vez. Queremos hacer de Colombia, como ustedes me han escuchado, un país en paz, un país con equidad y ser el país mejor, más educado de América Latina en el año 2025. Son tres pilares de una visión que están entrelazadas entre sí. Para tener paz hay que tener equidad y la educación es fundamental para lograr esa equidad. Es tal vez el motor de movilidad social más efectivo. Facilitar el acceso a las TIC nos ayudará muchísimo a seguir reduciendo las brechas sociales, a mejorar la educación, tanto en cobertura como en calidad y, por supuesto, a promover esos valores tan importantes que debe tener cualquier sociedad, los valores de la paz y de la convivencia. Son varios los retos que tenemos en el Plan Biodigital de los próximos cuatro años. El primero es convertirnos en un país líder en el desarrollo de aplicaciones sociales, aplicaciones sociales, lo que significa poner la tecnología al servicio de los más pobres. El segundo reto es que desde el gobierno seamos ejemplo de eficiencia y transparencia en el uso de las TIC. Ambos desafíos requieren del trabajo de todos, de ustedes que hacen parte de la industria TIC, de los jóvenes que vienen ya con el chip de la tecnología incluido, de los adultos que en ocasiones sienten o sentimos miedo de usar un computador o un celular inteligente, de los ministerios y entidades del orden nacional, también de las entidades de orden regional, de los alcaldes, de los gobernadores. Todos hacemos parte de esta revolución digital. Ahondemos un poco en el primer reto, el desarrollo de aplicaciones sociales para mejorar la calidad de vida de quienes tienen menos recursos económicos, los más vulnerables. Enfocándonos en esa tarea, podríamos convertirnos en líderes mundiales de las tecnologías de la información y ahí, en eso, estaríamos haciendo la diferencia. Pero además es una oportunidad para abrirle un importante camino a las industrias de la tecnología de la información, especializadas especialmente en el diseño y el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Porque para hacer esas aplicaciones necesitamos creativos, necesitamos desarrolladores, necesitamos diseñadores, necesitamos emprendedores, en fin, necesitamos, eso es tan importante para cualquier sociedad, talento humano. y estoy seguro de que muchos de ustedes tienen ya ideas de aplicaciones para solucionar algún tipo de problema o para mejorar el alcance de aplicaciones que ya hoy existen. Nosotros puntualmente requerimos de su ingenio para crear aplicaciones en tres sectores específicos. Agricultura, salud y educación. Las TIC, por ejemplo, pueden mejorar la productividad y los ingresos y de qué manera de los agricultores. Veamos el siguiente video cómo estas tecnologías pueden transformar el agro colombiano que es uno de nuestros grandes propósitos. Con el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, el agro colombiano puede mejorar su productividad y ser competitivo en los mercados internacionales. A través de Vive Digital, los productores del agro tendrán aplicaciones para consultar los precios, vender sus cultivos en línea, reduciendo intermediarios o consultar el clima. Tendremos verdaderos campesinos digitales, quienes podrán por Internet aprender a cosechar de manera eficiente y competitiva. Y los productores estarán cada día más conectados con las entidades del sector para mejorar sus procesos. Está demostrado. Las TIC disminuyen las barreras de acceso al conocimiento de mejores prácticas y modelos de producción eficientes. Vamos a hacer que la tecnología se vuelva una herramienta fundamental de todos y cada uno de los campesinos de Colombia. Esa es la meta para los próximos cuatro años. Con Vive Digital transformaremos el campo para tener un país equitativo, educado y en paz. Igualmente, la tecnología aplicada al sector salud nos va a permitir o permitirá que los doctores ofrezcan un mejor servicio a sus pacientes con herramientas con herramientas como la historia clínica digital o, por ejemplo, un paciente no tiene que ir hasta la capital sino que le mandan una fotografía o lo filman y el médico lo está viendo y lo puede diagnosticar. Eso va a ser una verdadera revolución en el servicio de la salud. Veamos. Mejorar la prestación de servicios de salud a los usuarios es uno de los retos de este gobierno. Para alcanzarlo, las TIC serán protagonistas de la transformación de la salud pública en Colombia. En el Plan Vive Digital 2014-2018, la información de calidad para una salud universal y sostenible es una prioridad. Para ello, la digitalización de la historia clínica será un gran avance para ofrecer un servicio oportuno y eficiente en los hospitales públicos y privados. En la medida en que esta información sea analizada y esté dispuesta para la gran mayoría de actores interesados en evaluarla y utilizarla, permitirá que cada uno en su dimensión cumpla con su tarea y permita que la información del sistema de protección social en salud esté disponible para todos los actores. Con sistemas de información, ciudadanos y doctores podrán acelerar los tiempos de atención y reducir errores médicos. Tendremos un proyecto marco de telesalud en las entidades territoriales y promoveremos el desarrollo de aplicaciones para el sector salud tales como la agenda electrónica. Con Vive Digital transformaremos la salud para tener un país equitativo, educado y en paz. La educación es uno de los sectores en los que Internet y otras tecnologías han generado y pueden generar un gran impacto. El reto ahora es que los estudiantes y los profesores se apropien de las TIC no solamente en el aula sino también fuera de las clases, fuera del colegio. Uno ya puede escuchar los profesores más famosos dictando las clases que a uno le interesan desde su casa o desde cualquier lugar. Yo, por ejemplo, utilizo con cierta frecuencia este sistema de los TED Talks. Me dicen, mire, hay una charla sobre este problema que yo sé que están discutiendo. Escúchela, véala. Uno la ve y ve unos expertos maravillosos diciendo o analizando los problemas que en este momento le concieren a uno. eso es posible gracias a la tecnología. El siguiente video nos muestra cómo vamos a hacer realidad esa meta. La educación es un derecho de todos los ciudadanos. Un derecho que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos garantiza con la gratuidad universal en las instituciones educativas oficiales desde el grado 0 al grado 11 beneficiando a más de 8 millones 900 mil niños y jóvenes en todo el país. Ahora soñamos con un país más educado con el apoyo de las TIC. Desde el Plan Vive Digital 2014-2018 este sueño será realidad. Colombia ya cuenta con una amplia infraestructura de comunicaciones para llevar internet a las instituciones educativas y hemos creado más de 8 mil centros de capacitación en zonas rurales y urbanas para enseñarle a los ciudadanos a usar las TIC. La meta es que todos los estudiantes y profesores de las escuelas públicas tengan su computador o tableta para hacer de la clase una gran experiencia. Para aprovechar estos dispositivos promoveremos el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales realizados por colombianos para suplir las necesidades educativas de los estudiantes de todas las regiones del país. Con Vive Digital transformaremos la educación para tener un país equitativo, educado y en paz. Ministro, viendo este video se me ocurre lo siguiente, todavía hay demasiadas escuelas y sedes educativas que no están conectadas, ¿por qué no incluimos ese indicador en ese seguimiento que hace la doctora María Lorena a los ministros con el fuete ahí como dicen listo para que podamos cumplir con ese propósito de conectar a todas las escuelas y sedes educativas. Y como acabamos de ver, como acabamos de ver, estos tres sectores requieren del ingenio de todos para crear aplicaciones. Es el momento de generar proyectos de negocios basados en estas tecnologías porque también queremos que Colombia sea líder regional de emprendimiento TIC. Sabemos que son grandes, ambiciosos los retos para el plan BIDIGITAL. Como eran grandes y ambiciosos los retos hace cuatro años, yo me acuerdo que el primer reto en número de conexiones de internet era 2.2 millones y luego lo multiplicamos por dos y luego por cuatro y nos pusimos desde 8.8 y lo cumplimos. Hay que pensar en grande para lograr cumplir los grandes retos. Y así como empresarios, estudiantes y ciudadanos en general son parte fundamental de esta revolución, el gobierno también tiene una gran responsabilidad. Nuestro compromiso es que seamos más eficientes como gobierno, más transparentes como gobierno gracias al uso de la tecnología. Y lo primero que debemos lograr es que las entidades del Estado compartan información en línea para agilizar trámites e incluso para tener una visión integrada de las necesidades de los ciudadanos. Además, vamos a implementar los derechos digitales de los colombianos para lo cual vamos a crear lo que hemos llamado la carpeta digital ciudadana. A través de esta carpeta cada colombiano óigase bien cada colombiano tendrá una identificación un correo electrónico un espacio en la nube y acceso a todos los servicios de gobierno en línea. De otra parte aprovecharemos las ventajas de la tecnología para hacer de nuestro sistema de justicia un sistema más ágil un sistema en línea y de acceso masivo. por eso vamos a habilitar un expediente digital y vamos a trabajar con los jueces con los notarios con los fiscales con los abogados y todos los que hacen parte de la rama judicial para empoderarlos en el uso de las TIC. Modernizar el sistema judicial de Colombia es una prioridad para el gobierno nacional. A través del Plan Vive Digital 2014-2018 estableceremos servicios de justicia en línea para que los ciudadanos, jueces y funcionarios interactúen con la rama de justicia para atender sus necesidades en cualquier momento y desde cualquier lugar. Crearemos un sistema de gestión judicial y expediente electrónico para administrar y controlar las actuaciones judiciales de todos los intervinientes a partir de un modelo integrado de gestión por procesos y del expediente electrónico. Para el 2015, el Consejo Superior de la Judicatura iniciará la implementación de un sistema de gestión integrado para la sistematización de despachos judiciales a nivel nacional. Lo que viene ahora es la posibilidad de implementar nuevos mecanismos tecnológicos, no solamente para facilitar la formulación de denuncias penales y hacerle seguimiento a las mismas, sino en general para desarrollar todo el proceso desde un punto de vista puramente virtual en lo que se denomina ahora el expediente electrónico. De ese expediente electrónico hay ya una reciente muestra, una decisión judicial que se tomó en días pasados que es el primer ejemplo que hay en el país de un proceso integralmente hecho sin utilización de papel y de los mecanismos tradicionales de administrar justicia. A través del plan Vive Digital apoyaremos la modernización de la justicia. En general estos retos están enmarcados en el ecosistema digital que promueve nuestro plan. Este último video nos muestra algunos de los proyectos específicos en aplicaciones, en servicios, en usuarios y en infraestructura. Veamos. En el ecosistema de Vive Digital el desarrollo de aplicaciones será fundamental para la consolidación de la industria TI. Enfocados en este segmento, el país podrá generar al año 2018 más de 369.000 empleos TI. Igualmente, a través de Vive Digital desarrollará competencias digitales a más de 10.000 funcionarios, así como las habilidades TIC para profesionales de otras industrias. Por su parte, los usuarios de las TIC recibirán capacitaciones para que todos los colombianos aprendan a usar Internet y se apropien de estas herramientas. En el caso de los funcionarios públicos, Vive Digital promoverá entre el 2014 y el 2018 la certificación de más de 2 millones de trabajadores del Estado para que se conviertan en ciudadanos digitales. Igualmente, Converti, el software que permite a las personas en condición de discapacidad visual acceder al computador, seguirá en línea con la meta de alcanzar las 400.000 descargas gratuitas. Entre tanto, Vive Digital seguirá apoyando el teletrabajo para superar los 120.000 empleados contratados bajo esta modalidad. Vive Digital avanza en la masificación de los servicios de Internet para que los colombianos tengan las mismas oportunidades. Para ello, se mantendrá la política de vender los computadores más baratos del continente y se implementará un programa para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Adicionalmente, en los próximos cuatro años, el país consolidará una regulación de TIC de clase mundial para el ingreso de Colombia a la OECD. Y en infraestructura, Vive Digital continuará desplegando redes de alta velocidad. Además de los 1,078 municipios conectados por fibra óptica, en las zonas apartadas como Amazonía, Orinoquía y Chocó, se desplegarán redes inalámbricas de alta velocidad. Para complementar esta infraestructura, se ampliarán las redes de cuarta generación a todo el país y se instalarán mil zonas Wi-Fi para acceder a Internet gratis en zonas públicas. Vive digital tecnología para cada colombiano Las tecnologías de la información y las comunicaciones van a contribuir de manera transversal a nuestra meta, nuestra gran meta, nuestro sueño de tener un país educado, equitativo y en paz. Y para lograrlo vamos a adelantar proyectos en todas las áreas. Conozcamos un poquito más sobre este particular. En el Ministerio de Relaciones Exteriores seguimos trabajando por los colombianos en el exterior porque todos sus trámites sean más ágiles en los consulados para que no tengan que ir a hacer esos trámites en cada una de las ciudades donde residen, sino que lo puedan hacer vía electrónica, en esto trabajamos por la postilla y vamos a seguir mirando cada uno de esos trámites para poder abolirlos y que la gente desde sus casas lo pueda realizar. El Ministerio de Medio Ambiente y Sostenibilidad considera el tema tecnológico como una variable crítica, estratégica y fundamental dentro de sus planes de proyectos de desarrollo. Entre otros temas, el tema de las licencias ambientales, estamos en un proyecto de sistematización, de automatización para que la gente pueda ingresar directamente a tener toda la información al respecto. Uno de los retos que tenemos más importantes en el tema de información y que más pueden impactar al ciudadano es lograr que los precios del combustible, del diésel, de la gasolina corriente estén disponibles para todos los ciudadanos y puedan comparar, escoger bien y lograr tomar las decisiones de consumo de combustibles donde mejores precios se encuentren. Con recursos del IVA a las bibliotecas públicas le hemos apostado a la conectividad, a realizar las obras de la última milla y estar pegados a las autopistas de la información y adicionalmente a mejorar el rendimiento y la eficacia de esa conectividad en bibliotecas públicas. Creemos que lo que nos están ayudando enormemente a convertirnos como Ministerio de Trabajo en un muy buen indicador en lo que significa manejo de portal, manejo de comunicación, manejo de cercanía con la gente, atención para el tema del empleo es suplente significativo. En el sector transporte el principal objetivo fundamental es trabajar en la tecnología del RUNT. A través de esta tecnología se utilizan todos los trámites en el sector transporte y es importante priorizarlo. Va a ser una de las banderas importantes que hemos tenido como agenda principal en el Ministerio de Transporte. Estamos llevando a cada una de las viviendas gratuitas el internet más barato de Latinoamérica, 6 mil pesos mensuales y también la posibilidad de que tengan tablets o computadores totalmente subsidiados. La única forma de abrir la llave de la educación es dándole herramientas a nuestros niños y así poder a través de los modelos de vivienda ser un vehículo para que Colombia pueda ser el país más educado en el año 2025. es llegarle a 20 millones de compatriotas con servicios financieros modernos de bajo costo. Para eso creamos como una iniciativa conjunta con el Ministerio de las TIC las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos para que millones de compatriotas que utilizan solo el efectivo en la actualidad tengan acceso a los sistemas electrónicos de pago. Con tecnología generamos oportunidades con tecnología reducimos la pobreza generamos empleo con tecnología aumentamos la competitividad y por supuesto también la productividad los invito los invito a seguir haciendo parte de este gran compromiso queremos clústeres regionales de innovación y una política de territorios inteligentes y eso lo haremos realidad si todos trabajamos unidos en equipo y estoy seguro que lo podemos lograr. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted señor presidente por acompañarnos hoy aquí en el cierre de Andicom 2014 y gracias también a todos ustedes por su participación en el lanzamiento del plan Vive Digital 2014-2018 para mayor información los invitamos a visitar nuestra página www.mintic.gov.co una feliz tarde para todos y hasta pronto vive juntando estrellas viajando a todo lugar vive haciendo amigos vive digital cambiemos nuestro futuro por un futuro sin igual con trabajo y con estudio con oportunidad hoy tenemos la certeza la fortaleza para el mundo conquista con tecnología y con el corazón cambiemos a Colombia somos la solución vivamos el presente que llegó con la stick a nuestro lado vivamos el mañana hoy vive el progreso con emoción vive digital y vive un mundo mejor hoy tenemos la certeza la fortaleza para el mundo conquistar con tecnología y con el corazón cambiamos a Colombia somos la solución vive digital y vive mejor vive digital y vive mucho mejor vive digital y vive mejor vive digital y vive mucho mejor vive digital y vive mejor vive digital y vive mucho mejor vive digital y vive mejor vive digital y vive mucho mejor vive digital ¡Gracias!